Este lunes 9 de octubre, la aduana nacional de Bolivia recibió de China, 15 escáneres valuados por 11 millones de dólares, como parte del apoyo que brinda el país asiático al estado boliviano. Los equipos serán instalados en los principales aeropuertos del eje central del país, en Biru Biru, principal terminal aérea de Santa Cruz. Se instalarán 5 equipos, 4 para vuelos internacionales y 1 para el control de carga, otros 3 se colocarán en La Paz, 2 en Cochabamba, y 1 irá a la zona fronteriza de Tamboquemado, para ayudar al control aduanero. Estos equipos permitirán una revisión más rápida y eficiente del equipaje, ahorrando tiempo y agilizando el tráfico de pasajeros de los aeropuertos, pues los aparatos pueden hacer una revisión de hasta 300 maletas por hora. ¡Gracias! ¡Gracias!